Vaya, las nenas bailan y gozan con el DJ que las alborotas, suéltala toda mi vale Oye, creo que sí, dice que recordar es vivir Dicen oso de peluche, en este volumen 6 a lo máximo poder Oye, que está la vacina, Joel El Guavi, la gente del Taliban Display Estazonello, el máximo poder display Tengo la vía, la ignorancia, la castiga, la castiga Yo sufriendo la castiga de memoria Oye, también dame un saludo, Alfredo Castilla, la gente de Nacer Ristez Oye, lo Darwin, por allá en Colombia Oye, lloró alargamente su regreso Oye, Jordan en Bogotá Oye, fue bonito lo que él experimentó Le hizo el amor, ay, le hizo el amor Oye, Osman Enrique Oye, Arturo Briseño Ahí en Bogotá, gente firme El malvado lloraba detrás de la ventana Se le fueron las luces Y lloraba sos de peluche Y lloraba sos de peluche El malvado lloraba detrás de la ventana Se le fueron las luces Y lloraba sos de peluche Oye, Santiago Ramo Oye, Santiago Ramo La gente Latin Music Gente firme Oye, Jorge Oye, Jorge Oye, Jorge le hizo el amor, oye Luis el Chino, vente firme. Aquí está, el babylandin de Valencia, el papa del Basile. Aquí está, el babylandin de Valencia, el papa del Basile, el papa del Basile, el papa del Basile, el papa del Basile. La locura, la locura, la locura, dice, epa, y se lo vacila también, mi compadre Guacharaco. Oye, ahora viene el DJ número uno, DJ, Jormann Ruiz, es el Basile más legal, que pone a la gente a gozar. Y si tiene olores, llores, 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 al deslugarse, el DJ, Jormann Ruiz, la locura, la locura, la locura, dice, epa. Y yo lo amaba, que a veces no me beso, oye, y en su brazo le dio un beso y se durmió. Ay, fue bonito lo que el experimento, le hizo el amor. Y el volumen, que se da peluca, y el volumen, que se da peluca, es peluca de... Se rompieron, papa, se rompieron, papa, y que le dijeron que nos vamos de revocón, que ese wea pique el avión, el avión, el avión, el avión...